Hola Hola ¿Qué estás haciendo? Hola 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 ¿Qué estás haciendo? Quiero hacer algún concierto Quiero mirar Oh, que rico son Porque está que era la boya con la guitarra No ... Caliente ¿Qué pasa... ¿егónde está grande? Ya, vamos a grabar Ya Pero en el capítulo lo que hice ¿Qué te quiere? ¿He? ¿Qué te quiere? ¿Qué te quiere? ¿Qué te quiere? ¿Qué te quiere? Está atascado. Está atascado. Es que no quiere salir. Bien ocupadita. ¿Qué es un grabame? Está grabando. ¡Gracias! 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 Para el largo de las cuerdas Si lo mueves cambia el sonido de las cuerdas No quiero mover No, no, muy fuerte, un poquito nomás Ahí suficiente Made and fresh ¡Suscríbete! 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 Soy Pepa Cerdita Este es mi manito dulce 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 Y este es el papá dulce ¡Pepa! Estaba contando Pepa ¿Tú sabías que la Kika cuando yo era chico tenía una cerdita que se llamaba Pepa? Yo también tenía la Pepa Pero la de ella estaba viva era una cerdita de esas que ¿Era de verdad o de mentira? ¿De verdad? Yo tengo una de mentira que me regaló la mujer se llamó Cristina ¿Cristina? ¿Cómo te cae? ¡Bien! Me regaló una Pepa que era la Pepa pero la Pepa era de la playa ¿Sí? Sí ¿Era una Pepa playera? Sí No estaba en George ¿Sólo la Pepa? ¿Y George dónde estaba? No sé No sé Ahí ha ido todo Con un puro ¿Polerón? No ¿Qué es lo que es? Un chor ¿Un chor? ¿Y la Pepa? ¿Y la Pepa? No, con un puro taje de baño ¿Cómo le queda el taje de baño? ¿Cómo le queda el taje de baño? Bien ¿Cuál es el mewar en el minero? ¿SeIS pagó la cálota?